En el mundo actual, la tecnología está en todas partes, desde los teléfonos inteligentes hasta los automóviles autónomos. La programación está detrás de muchas de las cosas que usamos y disfrutamos. The Hour of Code es una iniciativa global que tiene como objetivo enseñar a las personas de todas las edades a programar. Se lleva a cabo todos los años y ofrece una variedad de actividades y recursos para que las personas aprendan a programar. La programación es una habilidad valiosa en el mundo actual. Puede ayudar a las personas a crear sus propios proyectos digitales, resolver problemas y encontrar nuevas soluciones. La programación se puede aplicar a una amplia gama de campos, desde la ciencia y la ingeniería hasta los negocios y el arte. La programación no solo se trata de escribir código, también es la clave para desentrañar el poder de los datos. Como programas desarrollados en lenguajes como Python, puedes analizar grandes conjuntos de datos, descubrir patrones y generar visualizaciones impactantes. La programación es una herramienta esencial para el análisis de datos. Si estás interesado en trabajar con datos, la programación es una habilidad que debes de tener. ¿Te imaginas un hogar donde todos los dispositivos estén interconectados y puedas controlarlos con un simple toque? La programación hace posible el internet de las cosas. Con códigos específicos puedes programar luces, termostatos y electrodomésticos para que trabajen juntos en armonía. Esto permite crear un hogar inteligente y conectado que se adapta a tus necesidades. Si estás buscando una manera de mejorar tu vida, la programación es una excelente opción. En Digital Family también decidimos sumarnos a The Hour of Code, creando un espacio de una hora donde los estudiantes universitarios aprendieron a programar con códigos de bloque su propio juego de Flappy Bird. El objetivo de esta actividad era desmitificar que aprender a programar es cosa de otro mundo, sino más bien cómo a través de los videojuegos se pueden aprender las bases de la programación y desarrollar el pensamiento computacional, el pensamiento crítico y creativo. Al final de la actividad, los estudiantes estaban muy emocionados con lo que habían aprendido. Habían logrado crear su propio juego de Flappy Bird y habían descubierto que programar no es tan difícil como pensaban. Esta actividad es un ejemplo de cómo la programación puede ser una herramienta divertida y accesible para todos, independientemente de su edad o experiencia. The Hour of Code es una oportunidad única para aprender a programar y desarrollar habilidades digitales. Si estás interesado en aprender a programar, te recomiendo que participes en The Hour of Code este año. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.